Muy buenos días, bienvenidos a la Junta de Aclaraciones a la Licitación Pública Plex Diagonal 63, diagonal 26, 2024 Adquisición de cajas de archivo En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11.30 del día 11 de junio del año 2024 En las oficinas que nos ocupa el Congreso del Estado Con domicilio en Avenida Hidalgo, número 22, zona centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco En cumplimiento a lo que establece las bases de la licitación Plex Diagonal 63, 26, 2024, denominada Adquisición de cajas de archivo Se hace constar la presencia de las siguientes personas Norberto Vidauri Coronado, en representación del órgano interno de control y del comité de adquisiciones Ana Marcela Torres González, en representación del área requirente Madel Carmen Moreno Mona, en representación de la unidad centralizada de compras También se hace constar la presencia del siguiente proveedor interesado Razón social, comercializadora de cartón y diseño S.A. de C.B. Sergio Alejandro Tapia Galavís, bienvenidos También ustedes Acto seguido, de conformidad al capítulo 5 de las bases, se rige el procedimiento de adquisición que nos ocupa Y el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales en Ejerenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco Y sus municipios, a efecto de que en el presente acto sean aclarados algunos puntos que han surgido Con relación al procedimiento de adquisición que nos ocupa Y que estos formarán parte del mismo, por lo que se pone a manifiesto de la siguiente manera Razón social, Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.B. Pregunta número 1 En el capítulo 8 Obligaciones generales de los participantes Letra A, inciso D Solicitan original de la identificación oficial vigente del representante legal o aporedado legal Lo que previo cotejo con la copia simple se exhibe ¿Les será devuelta en el acto? ¿Es aceptable presentar copia de INE certificada como original para cotejo? Si se acepta copia, respuesta Si se acepta copia certificada Favor también anexar copia simple de la identificación Pregunta número 2 Partida número 2 Caja archivo oficio Boncraft diagonal café Medida 50 por 35 por 25 ¿Se requiere para uso rudo o para uso ligero? Respuesta Para uso rudo de alta resistencia Estas son las preguntas que fueron enviadas al correo en tiempo y forma Y se están dando respuestas ¿Tienen alguna pregunta los que vinieron hoy? Sí, referente al… Ahí tiene Tiene el micrófono Gracias En la pregunta que hace Tlaquepaque Escolar especifica que es corrugado bon de alta resistencia o las medidas la caja dice caja de archivo oficio bon craft bon craft es que bon es blanco y craft es café, o sea como que ahí hay una algo que no está bien en la pregunta nosotros hicimos la requisición por dos cajas la blanca y la café, yo creo por eso yo creo por eso están preguntando si las dos si las dos son de uso rudo y de alta resistencia ah perfecto, yo entonces no entendí bien la pregunta gracias sería todo ¿verdad? a las 11.30 bueno, entonces seguimos la presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen tienen fundamento en el capítulo 5 de las bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente y el artículo 63 de la ley de compras gubernamentales enajenaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios los asistentes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de sus representados sus derechos constitucionales humanos y demás garantías que se desprendan de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y del estado de Jalisco por lo que ninguno se reserva prerrogativa alguna en contra de este acto a su vez los asistentes hacen constar que en este acto reciben copia del acta de junta de aclaraciones del proceso que nos ocupa y que un ejemplar de la misma será inmediatamente puesto a disposición de los licitantes afuera de la oficina de la unidad centralizada de compras se les recuerda que la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo a las 13.30 horas del 15 de junio del 20 y 24 en el Salón Guillermo Ramos Ruiz el registro de participación para dicho acto se cerrará 10 minutos antes de la hora estipulada para su inicio pasado este tiempo se procederá conforme al capítulo 9 apartado 9 inciso B de las bases de la presente licitación no habiendo más temas que tratar y siendo las 11.36 del 11 de julio del 20 y 24 se cerrará la presente acta firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo muchas gracias 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 por ver el video.